Hola, ¿cómo están? Yo soy El Gosep. Espero que se encuentren muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo está formada la madera o qué tipo de estructura tiene la madera? Pues hoy estaremos haciendo la extracción de lignina de forma casera y a su vez, aprovechando este procedimiento, conseguiremos unas fibras de celulosa. No te preocupes por estos términos, los explicaremos mientras transcurre el video. Vamos a mirar cómo funciona esto de una vez. Estaremos usando estos trozos pequeños de madera. Al principio no estaba del todo seguro cuánta madera utilizar, pero al final simplemente me decidí por estos trozos finos y pequeños de madera. Estas piezas de madera son destivas, así que le dimos un aprovechamiento a este material. Lo primero que haremos será poner a hervir los trozos de madera en una olla a fuego lento, para no perder agua muy rápido. Usaremos una cantidad de agua que pueda cubrir los trozos de madera. Para este caso fue suficiente con 500 mililitros. Dejaremos hervir durante media hora aproximadamente. La madera naturalmente contiene un sistema de tubos estrechos, los cuales permiten al árbol mover agua y nutrientes, algo así como nuestros vasos sanguíneos. La anatomía exacta cambia dependiendo si es madera dura o blanda, y claramente entre especies. Pero eso en realidad no es importante aquí. Creo que la única cosa importante es que entendamos que estos tubos existen, y van en la misma dirección de las vetas. Principalmente aquí el objetivo es ablandar la madera, humedeciéndola y aplicándole algo de calor. A su vez lo que estamos haciendo es una extracción de posibles impurezas que haya en la madera, y algunos ácidos grasos, terpenos, químicos extraídos del agua. En este caso no me di cuenta y al final había un pedazo de madera que tenía pintura. Eso también se fue con el agua. Una vez transcurrido los 30 minutos, se apagó la estufa y se le añadió nuevamente agua para enfriar un poco la madera. Vemos que la madera sigue aún bastante dura y rígida. Para la extracción de lignina, me basé en un artículo científico que encontré, el cual consistía en convertir madera en transparente. En el futuro, estoy decidido a hacer este proceso, pero por cuestiones de recursos esto tardará bastante. Para la extracción de lignina, pedían hidróxido de sodio y sulfito de sodio. Esto me hizo dudar sobre este método, ya que no tenía ninguno de los reactivos, pero, sin embargo, pude comprar hidróxido de sodio, el cual me ayudará a compensar un poco la extracción de lignina. Nunca había comprado hidróxido de sodio y mucho menos pensé que podía tener este reactivo en mi casa. No hubo ningún problema al comprarlo, ya que lo compré en una tienda de químicos, y ellos incluso tenían domicilio, y fue bastante rápido. En el artículo, solo se encontraron concentraciones, no había cantidades de volumen. Esto, sin embargo, no fue ningún problema. Simplemente me dispuse a hacer los cálculos y supuse que solo necesitaba el volumen de líquido necesario para cubrir la madera. Entonces, nuevamente utilicé 500 mililitros, que fue suficiente. Teniendo un volumen fijo, pude calcular cuánto necesité de hidróxido de sodio, que fueron alrededor de 50 gramos de hidróxido de sodio. Como es una práctica casera, se intentó ser lo más exacto posible con las medidas, pero fue bastante complicado. Sin embargo, creo que conseguimos un resultado bastante cercano a lo que habíamos calculado. Al trabajar con hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, hay que tener precauciones y usar principalmente gafas de protección, ya que si nos llegara a caer solo un poco de una solución de hidróxido de sodio, esto causaría un daño muy grave a nuestros ojos y, consecuentemente, ceguera. La solución se preparó en un recipiente de vidrio y se revolvió durante un buen tiempo. Esta reacción aumenta un poco la temperatura del agua, entonces hay que tener cuidado. Nuestra solución aún no está lista. Esta la calentaremos en una estufa a fuego bajo, para no perder agua muy rápido. Una vez la solución de hidróxido comience a hervir, pondremos la madera. Este proceso lo hice con mucho cuidado y adicioné los troces de madera de uno en uno porque no quería que se cocinara muy violentamente, lo cual podría provocar que la espuma subiera demasiado, desbordando la olla. En el artículo decía dejar cocinando durante 12 horas. Pero por ser una práctica casera y no contar con las herramientas necesarias, simplemente se dejó alrededor de 30 minutos. Al igual que no tenía los materiales como para fabricar un condensador para no perder los vapores de la solución. Pero valió totalmente como demostración en esta ocasión. Para entender qué está sucediendo en este momento, es necesario mirar la composición básica de la madera. En general, la madera está hecha de tres principales compuestos, celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es un polímero no ramificado compuesto de glucosa y forma largas cadenas que son usualmente de alrededor 7.000 y 15.000 unidades de largo. Por otra parte, la hemicelulosa es un polímero ramificado, mucho más corto y usualmente compuesto de 500 y 3.000 unidades de largo. Y está compuesto por una mezcla de glucosa y algunos otros azúcares. Estos dos biopolímeros juntos forman la principal estructura de la madera, pero solos no son muy fuertes. Entonces, para mejorar esta fuerza, el árbol usa otro biopolímero, que es llamado lignina. Este es incluso más ramificado que la hemicelulosa. Y no tiene una real estructura, es como un sistema random conformado por unidades fenólicas. Pero es increíblemente útil. Sirve para reticular y mantener en su lugar todas las fibras de hemicelulosa y celulosa. Incluso llena los lugares vacíos. Una vez dicho esto, puedo explicar lo que estoy haciendo aquí. En la presencia del hidróxido de sodio, algo de la lignina está siendo cortada y removida de la madera. Este tratamiento del proceso de la madera que estoy haciendo es algo muy similar a algo llamado el proceso de Kraft, que es usado para convertir madera en pulpa y después en papel. La principal idea aquí consiste en remover la lignina de la madera, lo cual nos dejará solo el sistema de poros de la celulosa y la hemicelulosa. Es decir, el espacio que está ocupando la lignina la tendremos libre en la estructura de la madera y este resultado podrá ser utilizado como fibras para realizar papel. La lignina se puede extraer de cualquier tipo de madera. Es importante en la industria del papel, industrias agrícolas y tiene un gran potencial en el uso de industrias de biocombustibles. El resultado final de la lignina es esta sustancia oscura un tanto similar a un caramelo. En realidad nos debería quedar un color mucho más oscuro como la Coca-Cola o Pepsi, pero se obtuvo esta coloración por el tiempo que se cocinó la madera. La madera se siente muy flexible y elástica, casi como si fuera un tipo de plástico. Esto resultó en ablandar bastante la madera, por lo cual fue fácil de partir en pedazos pequeños. Tiene sentido ya que al extraer la lignina quedan estos poros vacíos lo cual dispersa la posición de la celulosa en la estructura. Es como si la lignina fuera un tipo de pegamento para unir estos dos. Con nuestra lignina extraída, continuaremos aprovechando la madera sobrante para conseguir fibras de celulosa. Vamos a lavarlas y usar la licuadora para conseguir las partes más pequeñas posibles de madera. Usaremos algo de agua junto con la madera. Después filtraremos y volvemos a repetir el proceso. Una vez logrado obtener piezas relativamente pequeñas de madera, pondremos todo en un recipiente y adicionaremos algo de hipoclorito de sodio. Esto hará destruir la posible lignina restante y le dará un color blanco a nuestras fibras. Dejaremos reposar durante una hora para volver a repetir el mismo procedimiento. Podemos repetir este procedimiento para lograr un color más blanco. Podemos repetir este procedimiento tantas veces como nosotros queramos para lograr un color blanco. ¡Suscríbete al canal! Ahora es cuestión de dejar las fibras de celulosa en un lugar cálido para que pierdan toda su humedad. El hipoclorito de sodio se usa bastante en la industria del papel para lograr el mismo objetivo el color blanco. Conseguimos unas fibras finas de celulosa que están listas para hacer papel. No hice el papel básicamente por cuestiones de tiempo, pero espero que se pueda entender todo lo que hicimos hoy. La madera puede tener componentes muy interesantes y aplicaciones que nunca habríamos imaginado. Es mucho más allá que un material para hacer bellas construcciones de arquitectura. Y ya lo hemos comprobado. Espero que hayan aprendido mucho y les haya servido este contenido. No se olviden que yo soy el Gossip y nos vemos hasta la próxima.